Oye, ¿a dónde vamos? ¿A buscar a quién? A Ciudad Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Aby y él es mi hijo Raymond Él es Raymond Y en esta ocasión vamos a buscar a MC Davo MC Davo se presenta hoy aquí en nuestra ciudad de Monclova Pero, lamentablemente no dejan entrar menores al evento Entonces, yo le prometí a Raymond Que como no podía entrar en el evento Porque la verdad yo lo quería llevar Él es muy fan de MC Davo, al igual que yo Que él iba a conseguir una foto con él Entonces, lo sé, es muy arriesgado No sabemos si lo vamos a encontrar o no Ahorita ya el USB espiando en las redes sociales desde la mañana Ya sabemos que ya está aquí Ya vimos unas historias donde está hospedado en un hotel No sabemos en cuál El día de hoy subí en espía Y la misión es que MC Davo se tome una foto con Raymond ¿Estás de acuerdo Raymond? ¿Sí? Vamos a darle entonces Yo creo Vamos a ver si está aquí su troca No se mira Bueno, creo que fallamos en este hotel No está Davo Ok, la misión se puso más complicada Pero Llegamos aquí al lugar del evento Y ahí se mira la troca Donde posiblemente pueda estar MC Davo Voy a comprar los boletos ¿Sí? Aguas, no da para la cámara Así Así Que no te mojes Creo que no te mojes Vamos allá vengo Para qué Ahí vengo, bolada A A Apuede ignant ¿Sí? Vamos Vamos a bajarnos a ver si se baja 다는 Corre, corre, corre Corre, 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 Vamos Ya, ?' Ya, listo ¿Cuál es? Estamos tirando ¿Qué nombre es? ¿De cuál es? En general Ok Este... No deja de entrar menores, ¿verdad? No Es que tiene la foto ¿Puedo venir más temprano? A ver si... Sí Papá Todavía no lleva Como pequeño Casi llega el Sidabo ¿Qué piensas al respecto? Oye Qué chida tu gorra Qué chida tu gorra ¿Y quién es? De Sidabo Sí,mala,síame Fantá破 dago No, dejame entrar a él compre ese boleto Hola que tal amigos El motivo de este video es para redactarles Muchas de las cosas de lo que pasó el día de hoy Muchas de las partes no las grabé porque Pues por la emoción, se me escargo el celular Llegamos al evento, compramos los boletos Desde muy temprano, esperamos a que llegara A mi ciudad, le pido una foto para mi No lo dejaré entrar, porque a mi normalidad Su primera reacción es ¿Cómo que no lo dejaré entrar? Accedió excelente, es una persona muy humilde Se tomó la foto y al momento de tomársela Me dijo, tú eres el de los Kindle Wepa De hecho en una foto Que tiene la opción de iPhone Que es Fotolive, se mira como Como Se mira como Dice, tú eres el de los Y ahí se corta No me asombra ver que hay varios caminos Y wow, yo me quedé Oye, no dejan entrar a mi hijo Dijo, ¿cómo que no? Y yo le dijo, ahorita cuando ríamos se metió Ya salimos, ya le dije a mi hijo Bueno, vamos, se tengo que dejar No te dejan entrar Él se puso melancólico, casi lloraba Creo que hasta lloró Entonces ahí estaban los guardias como De repente uno de los guardias me dice Pásale Bueno, ¿qué pasamos? Me abren una cortina y ahí está MC Double No lo puedo creer ¿Y qué creen? ¿Y qué creen? Lo encontramos, ahora lo encontramos Aquí están Nos vamos en el rollo ¡Vamos en el rollo! 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 Aquí con mi brother Hermon Coloba ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya se la saben? Estaba fuera de el morreco de los novenos Pero ya saben que yo controlo ¡Vamos! ¡Vamos a la cara! Y con T M-O-N-D M-O-N-D A huevo Raimo Chócalas ¿Cómo anda Raimo? ¿Cómo anda juez? No, se paniqueó Se paniquea, digo que Te hablábamos Si escuchaste una broa Mi rana Sabes quién fue No padece ¿Qué pasó? Al final de cuentas Todo salió mejor de lo que esperaba Me dice pandillero Cuando salgo en la calle Ok, vamos a cambiarle el mood Mucho rap, mucho drag Mucho chill Ya sabes que en esa randa Yo siempre ando, y excitamos el que a todos extertina Esa playera y esa gorra con tu cocina Con las manos en el aire, o llevo un globa con las manos en el aire O llevo un globa con las manos en el aire Y excitamos este en la casa, si no te gusta Kailen Dos manos arriba, llegaron los bandidos Llegaron los bandidos